Y en este sentido vamos a hacer en esta zona solamente 14 infraestructuras nuevas, algunas de ellas se refieren a centros nuevos, otros a la ampliación de los centros ya existentes y otros a la reforma integral o la reforma parcial de algunos de ellos. 14 acciones que tendrán 22.700.000 euros, casi 23 millones de financiación y que suponen un paso muy importante, un paso de gigante en la renovación de todas las infraestructuras y también un cumplimiento de uno de los compromisos del gobierno de Emiliano García Page, del gobierno regional con la educación de esta región.